8 años de noviazgo trabajando para ellos construyendo el futuro de ellos porque nosotros no sabemos hasta cuándo estamos en esta vida yo trabajo por mis hijos, por mi esposa que son los que me aman en cualquier circunstancia estar conmigo siempre y nunca me han abandonado no importa qué momento cuando yo no tenía nada la hora que yo tengo le di gracias a Gladys a la familia de Tainas, a Natalie que como que me recogieron de la calle yo estaba por ahí dando vueltas tratando de sobrevivir y cuando estuve en mi familia fue que pude yo echar para adelante pude pensar diferente pude cambiar muchas cosas es bien difícil la juventud el cambio tan rápido de ser un niño que andaba en bicicleta a tener una esposa que me ame mucho que dé la vida por mí yo no sabía lo que era eso hasta después de varios años y de verdad que lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y quería casarme hace rato pero estaba hablando un momento especial yo tenía tiempo y no quería como que quería pasarla bien y que ella entendiera que la familia es lo más sagrado y más grande en la vida y en este tiempo tan especial que estamos pasando las navidades la pasamos súper hicimos mucha rumba venimos aquí a celebrarla y pues le pedí un matrimonio porque yo quería casarte y ¡Gracias por ver, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!